Un acto académico el más importante, el más relevante, el más emocionante porque es el cierre de un proceso y la apertura de la habilitación profesional para muchos, más allá que hoy también tenemos colación para posgrados. Posgrado, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Ciencias Naturales, de doctores en ciencias biológicas, doctores en ciencias geológicas, maestrandos y magíster, por decirlo de esa forma. Pero es un acto muy importante desde lo que significa institucionalmente. Desde hace ya bastante tiempo el grado marcaba una etapa de terminación de un proceso pero que habilita una formación permanente, una formación continua a nivel de los posgrados, sean profesionalizantes o académicos, pero necesariamente para mantener la formación vigente.